Lo que es en el fondo la cuestión, desde el punto de vista objetivo jurídico, sí. Es decir, al dejar sin efecto lo que produce la aplicación del artículo de la sedición en el Código Penal, lleva concatenado, es decir, lo que ha crecido el juez Llarena del Supremo, es que en realidad hay un concurso, lo que se llama un concurso ideal de delitos. Es decir, cuando existen en el mismo concatenado, coetáneamente, la comisión de varios delitos que van relacionados con el objeto del delito en sí o de la figura, se unen, es decir, no es que se unan, sino que cada uno tiene un valor que por sí mismo debe ser condenable. Por separado, quieres decir. Por separado, sí, 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 cada uno, coetáneamente. La malversación va adjunta o va muy coaligada a cualquier puesto de la administración, puesto que tiene que malversar caudales públicos o cualquier tipo de caudal público. A la prevaricación, por ejemplo. Exacto, como usted bien dice. Entonces, con lo cual, en este caso, lo que produce la sedición es, al desaparecer la figura como tal, es que, claro, es que es tan sumamente grave, lo que estoy desbozando ahora mismo es tan sumamente grave, que cualquier magistrado, cualquier persona del personal de justicia, bueno, pues ya no nos escandalizamos porque estamos acostumbrados a ver cómo actuar y cómo forma, pero centrándonos en la figura de lo que es exactamente lo que es el derecho, queda sin efecto como si dijéramos la figura del tipo de la sedición como estaba concebido inicialmente. Es decir, la sedición, el ir contra la propia patria o con el propio gobierno, el no sentirse y querer separar, lógicamente, del Estado central, eso produce que directamente no exista ese mismo tipo y se pueda condenar por tal. Con lo cual, lógicamente, la condena y, ojo, incluso puede ser resarcible, incluso de indignización. Sí, lo cual.